En este video te enseño las recompensas que vas a reclamar el día de hoy, vean esta belleza, mi hermano, una tabla bastante facha, y lo bueno que es completamente gratis. Muy aparte de ello también vamos a hablar de temas diferentes que van a ser parte de esta semana en la agenda semanal, como puedes ver en pantalla, y también agregar otras curiosidades que formarán parte de algunas regiones y también en algún momento llegan a Free Fire Latam. Contendientes, sean bienvenidos a este épico video por parte del Mr. Información Meridica solamente para ti, recuerda, deje tu reacción, tu épico like, gracias por el apoyo, y ahora vamos a verificar que acaba de regalar Garena Free Fire en los eventos de la semana, tenemos todo esto mi hermano, solamente por jugar 10 partidas, cualquier modalidad, lobo solitario, clasificatoria, dura de escuadras, lo que gustes, pero ya es cosa tuya. Tenemos aquí esto, las cajitas del gran relleno, en mi caso mi hermano, he notado que no tengo algunos perfiles, pero que está pasando, vamos a reclamar a ver que pasa. Ok, justo lo que quería, justo lo que quería mi hermano, el token que me faltaba en su momento. Lamentablemente, ya no puedo guardar las cajas, ¿no? ¿Cuándo Garena va a arreglar eso? Aquí tenemos lo faltante y también el ícono de Sonia. En breve voy a equiparme eso, también esta tablita, mi hermano, que está muy facha, tiene un aspecto como de un pase elite antiguo. En breve pues vamos a equiparnos eso, y estos cositos que se ponen en el lobby, que lamentablemente mi hermano, pues que te digo, ya no se puede regalar diamantes. Vamos a verificar las recompensas, tenemos aquí los perfiles, ok, me faltaba, gracias, regresó, me sirve, y obviamente tenemos como aspecto a Sonia. Ahora, lo más épico mi hermano, sería esta tablita, vamos a la partida. Pero mira nada más esta belleza que acaba de regalar Free Fire, la tan increíble. En mis tiempos solamente te entregaban pues un ticket de oro royal y listo, chao. Pero ahora cómo ha cambiado el juego, ¿no? Está regalando, al menos, pues es algo que merece uno por tanto tiempo jugando, ¿no? Es más, espero que se motive a seguir regalando más recompensas, facheras, como poco lo hace, pero bueno, nos sirve obviamente para la colección, una locura, la verdad, esta tablita, reclámala ya, y si ya la tienes, pues mi hermano, qué buen servicio. Voy a parte de la información también a responder esta inquietud que tiene gran parte de mi comunidad, ¿por qué no recargo diamantes? Mi hermano, la pregunta pues hasta me ofende. Obviamente por los eventos que no son buenos, y simplemente gran parte de ellos ya son repetidos, y ya los tengo en mis cuentas, multicuentas, y también a estas alturas, gran parte de mi comunidad ya sabe cómo funcionan gran parte de los eventos, porque llevamos años haciendo esto. Si ves que no recargo diamantes, es porque mi hermano, pues sinceramente los eventos no motivan a recargar diamantes, no motivan a conseguirlos como antes. Es más, tú me entiendes que llevas jugando mucho en el juego, pues mi hermano, ya sabes de qué estamos hablando. ¿Qué es esto? Relleno, relleno, relleno. Te pregunto, ¿recargas diamantes por completar todos los eventos realmente, o simplemente por lo que te gusta en la actualidad? Y eso es, todavía porque he dejado pasar muchos eventos muy buenos, algunos pues obviamente me han gustado, pero simplemente decidí no recargar diamantes, y en este caso tengo 15 diamantes. Lo que estoy haciendo es, obviamente, solo de repente conseguir lo que se puede. Ok, me entregaron relleno, clásico. Ahora, si yo tengo pues una cierta cantidad de diamantes, fácil me sale esto o esto, pero simplemente voy a dejarlo ahí mi hermano, porque realmente esto no es que me llame tanto la atención. Recuerda que esto forma parte del hiper libro, que en algún momento puede llegar, pero también para algunos jugadores pues indican que es más económico, como Garena está implementando esto, así por separado, pero te pregunto, ¿crees tú que esto vale la pena conseguirlo, o simplemente es un dejémoslo ahí? Quiero leerte en los comentarios. Pero también recuerda que vamos a reclamar más relleno en los próximos días, cajitas, maquillaje, y también el día 25 que viene lo más importante, entre comillas, vas a reclamar tu casco mi hermano, esos niveles que están fachero, tienes en tu pantalla, en mi caso ya lo tengo, es algo repetido, pero ahí está, son cascos que aplican para hombre y mujer, niveles, pues la verdad, fueron agradables en su momento, pero si ya lo tengo, pues simplemente es un dejémoslo ahí, si no lo tienes, aprovecha esta oportunidad para que reclames estas recompensas de la gran final de la revolución, y también tienes el traje de hombre, que fue algo agradable, aceptable por la comunidad de forma gratis en su momento, actualmente Garena va a regresarlo en este evento, entre comillas, pero también recuerda que existe el apartado de la tienda, te vas a canje, y obviamente entiendo que está en este apartado, pero es más que todo esta opción para los jugadores que de repente no tienen estos tokens, lo cual Garena pues decidió regresarlos de ese modo como parte del evento, y también tienes el traje de mujer para que tengas una referencia para diversas combinaciones, un traje muy bonito en su momento, ahora también recuerda pues una gran opción para ti en el caso, no tengas el traje, pero también los próximos días tienes el gran relleno de recompensas, pero eso dejémoslo ahí. Como dato adicional recuerda, los eventos de Garena Free Fire Lactant, tenemos esta animación que llegará pues en los próximos días, más detalles en mi video anterior, y también tenemos esto de forma rápida, mi hermano, el traje más fachero, me sirve, un traje 2D, que llegará también mañana en la agenda, semanal día martes, más detalles, atento, mi video anterior pues tiene la respuesta para ti las fechas, ok, y también como algo extra, mi hermano, no sé si me estoy equivocando, pero esta skin de la temática revolución no ha llegado. Bueno, ustedes me dicen en los comentarios si acaba de salir esto, de repente sale mañana en la agenda, semanal martes, en algún evento adicional, coméntame obviamente la respuesta, atributos como referencia, ok. Quiero también responderte algo rápido sobre la eliminación del arma royal en Latam, mi hermano, por ahora nada está dicho, pero en algunas regiones, por ejemplo tenemos otra región también, como en este caso Tailandia, vean nada más, también habilitan el intercambio de los tickets de arma, pues ahí está, arma royal, por recompensas de ticket de royal diamante, al igual que las incubadoras en esta región se extienden, ¿qué pasará en Free Fire Latam? No sabemos, recuerden que cuando grabo el video, no tenemos un arma royal que acaba de llegar en algunas regiones, no. Es más, aquí vamos a verificar, tampoco mi hermano, esto no había visto, no hay arma royal tampoco en la región de Tailandia, solo royal diamante y eso que aquí agregan, pues dos trajes, pero no hay más. Increíble, también recuerda que esto pues llegará a Free Fire Latam, no sabemos cuándo, solamente quería esperar si es parte de esta agenda, pero tienes aquí la información, me sorprende, que también en la región de Tailandia, mi hermano, no está el arma royal, increíble. En algunas regiones que he entrado, pues sí aparece, pero es la misma que tenemos en Latam, y en esta, también fue eliminado. Mi hermano, te pregunto, ¿qué piensas tú respecto a todas las novedades? ¿Crees que también llegue por fin el conejito texturero Latam? Quiero leerte en los comentarios, y conmigo será hasta otro video. Que tengas un excelente día, gracias por el apoyo, ¡Chao! ¡Chao!